En el 98 No recuerdo bien la fecha Me suena que es Me suena que es abril Es en el centro comercial de las piedras Éramos 14 Yo en realidad ese día Esa fecha Le pongo como un click En la positiva Para mi fue Fue muy importante Marca un comienzo Siempre uno trata de ponerle comienzo A las cosas Y esta es la que yo La que yo me acuerdo Y valoro Y uno tiene que volver siempre acá Tiene que volver siempre a estar acá Cuando no eras mucho Cuando no eras nadie en política Yo creo que tenés que reconocerte En esa persona Que estaba acá hace Más de 16 años Acá estuve Acá me senté 14 años En este mismo lugar Vine un día No sé por qué aparte Me gustó este lugar 2000 2000 15 de febrero del 2000 Se diga Son La piel de gallina Todos los pelos Tenías 26 años 26 años Creo que di más de 5500 audiencias En 5 años Recorría 28 puntos Una vez por mes 22 puntos Una vez cada 2 meses Y ahí Yo creo que ahí Me permitió en Canelones Legitimarme Y más Del 99 Al 2004 Si bien nuestro sector Pierde en el 2004 Y ha ganado en el 99 La lista nuestra Creció un 70% Cumplí un ciclo acá Y obviamente Forma parte de la De mi vida Te das cuenta De 14 años acá De 41 A 14 acá adentro Y aparte Se pudo hacer muchas cosas Éramos 3 diputados Y tal Que quería que se respete En una decisión Y que teníamos que demostrar Yo siempre digo Que el afecto se demuestra En las diferencias Cuando estás de acuerdo Y la capacidad De mantener Una relación Sin perjuicio De las tensiones Y bueno Y en el 2011 La presidencia de la Cámara Me dio más visibilidad Se empezaron a sumar Algunos compañeros De otros sectores Y en el 2012 Abril del 2012 Yo empecé a darme cuenta Que Que íbamos tomando Otra decisión Que teníamos quizá Que tomara otra decisión Y bueno Hoy es más fácil Hacer un Un balance De aquello Que teníamos El 6% del partido El 4% del partido Pero Estábamos convencidos Del proyecto Y lo que uno agradece Es que La gran mayoría De la gente Vino Por el proyecto No por el porcentaje Yo siempre sentí Como una Un cierto desprecio Al que Es en tanto Y cuando Tenga poder Yo creo que es una oportunidad Es una oportunidad muy linda Que yo la he buscado Y Ojalá que así La gente lo entienda El ejercicio De la autoridad El poder legítimo De dejar todo En la gancha Pero también En algún discurso No habrán escuchado Ayer Que la capacidad Después abrir la Abrir la mano Y que el poder Se vaya Y fluctúe Tranquilamente Y alguien dice La bisagra Familiar La que me banca a mí La que Está más tiempo Con los chicos Ese es un equilibrio Que hay que buscar Si te toca Gobernar el país No perder El foco familiar Eso es muy importante Siempre Volver 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 Yo me di cuenta Hace un tiempo Me di cuenta Que cuando se te termina La batería Volvés a la familia Y cargás la batería Es el lugar Donde te nutrís De todo Por eso Hay que cuidarlo mucho Nos aprendimos A crear Yo Le agarrabo Mucho cariño Un tipo Que va y va Tiene mucha fuerza Tiene poder De reposición Que eso habla Muy bien De un ser humano Porque La capacidad De recuperación Anímica Hay que estar En un lugar Para decir Yo haría tal cosa Yo la otra Y después No solo recuperación Sino que dar un paso Hacia adelante Estábamos tirando juntos Lo que pasa es que El que pensó Que la positiva Moría Fenecía O se caía Era el que no la anilló Y más La gente Nos reclama Muchas cosas Seguridad Jubilaciones Educación Salud Nos reclaman Muchas cosas Según el costo de vida Según el lugar Donde se viva Pero hay una Que es un hilo conductor Que están todos lados Es No cambien No hablen mal De los demás Sigan sin insultar No griten No pierdan La alegría Es un reclamo Por eso yo Coincido De que no es un tema Nuestro Es un tema De la gente Que conecta Es que nosotros Con mucha responsabilidad Y también Como hacemos nosotros Las cosas a diario Con mucha alegría Nos queremos acercar Muchos